Bueno, bueno, bueno. Bueno, hola a todos y bienvenidos a Yamir, porque con su anfitrión desde luego, Yamir. Bueno, vamos a ir con los capítulos, con los episodios de Final Fantasy 4. Sigo considerando que es un juegazo de Square Enix, de todos los Final Fantasy, en mi experiencia, me está haciendo difícil. A su vez, bueno, es nuevo para mí, este nunca lo había jugado, aunque no lo crean, nunca jugué Final Fantasy 4. Y hasta ahora me ha llevado una gran sorpresa, hasta en todos estos capítulos. Y estoy satisfecho, me sigue gustando. Y bueno, nada, compartilo con ustedes y vamos a ello. Vamos a darle mucha vuelta a la charla. Por supuesto, vamos a cargar la partida. Estamos acá. Sí, perfecto, vamos a recargar. Ok. Nos habían bombardeado, o sea que tenemos que ir para el barco ahora, ¿no? A ver cómo tenemos al equipo. Vamos a ver a los... ¿Dónde era? Parry. Acá, perfecto. Están todos recuperados, perfecto. Ok, perfecto. Seguimos con Cecil. Creo que tenemos que ir acá ahora, ¿no? Sí, tenemos que ir al barco, perfecto. Sí, 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 sí. Me acordé, me acordé. Dice... Be careful and make me proud. Show them what you made of. Está bien, vamos a resumir el hecho de las charlas. Vale, acá. Vamos a tratar de darle rápido. Bueno, vamos... Estamos en el barco. O sea que evidentemente vamos a viajar para algún lado, no sé dónde. O será como... Sí, como otro fan de fantasy. Nosotros vamos... Ah, no. No, no, no. No dije nada. Pensé que íbamos a moverlo. No dije nada, no dije nada. ¿Dónde nos enviarán? Ahora les digo una cosa. Acá... O sea, acá en la pantalla que ustedes están viendo se ve... Como un poquito... Como que el movimiento es un poquito más lento, ¿no? O sea, acá en la Nintendo se ve más fluido. Pero ya les prometo, acá... Acá un tiempito yo voy a mejorar un poco. Un poquito el sistema de la grabación, ¿no? Voy a conseguir un mejor equipo. O sea, por el momento estoy usando equipos económicos. Sepan, disculpad. Como quieran, igual me interesa enseñarles el contenido. Vamos bien. Seguimos de viaje. Vamos a poner la música. Por acá. Vamos a arreglar una cosita acá antes de continuar. Se va a ver mi mouse. Pido disculpas. Perfecto. Se va a ver el mouse mío. Estoy arreglando algo en la capturadora, ¿eh? Disculpas. Pido disculpas. Sigamos. Y eso. Leviatran, hijo. Seguimos arreglando algo, ¿eh? Esperen. Perfecto. Disculpas por eso. A ver. A ver. Parecía un Rayquaza. Me sigue gustando la historia. Es genial este Final Fantasy. A mí me gustan los Final Fantasy por eso. Tienen buenas historias así. Ok. Parece que estoy solo. Bueno. Dijeron algo de que había un Leviatán ahí. Así que hay que ver. Ok. A ver en el mapa. A ver. Tengo que mirar el mapa. Estoy abajo de todo y no veo dónde estoy parado. Y evidentemente estoy solo. O sea que vamos a correr. Ok. Acá hay una ciudad. Chicos, acá hay una ciudad. A ver. Misiria. Yo creo que esta ciudad la vi en otro Final Fantasy. Oh, mirá los magos. A ver. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Para qué le hablé? Yo me tenía... Somos una rana, señor. Esto es increíble. Me convirtió en un sapo. La madre que lo parió. No. No. Qué falta de respeto. Bueno. Vamos a la armería. A ver si... ¿Qué me van a vender a mí con esta apariencia de sapo? Dios mío. Me venden igual. No entiendo. No entiendo. Power Bow. no sé no sé ¿y acá por qué no puedo entrar? ¿por qué no me deja entrar al ah, ahí entré, ok magos blancos y negros hay acá gaia, weir silver, lustram, hell, knight, armor soy un sapo soy un sapo, no sé qué voy a hacer no sé qué tengo que hacer acá desgraciadamente soy un sapo chicos, a ver a ver si voy afuera, ¿qué pasa? ¿saldré como sapo? salgo como sapo no sé, a ver, vamos a buscar algún monstruo acá a ver ahora tengo intriga, a ver qué voy a hacer como sapo a ver, un monstruo ay, yo no te puedo creer no, salí de ahí yo no te puedo creer Dios mío me cagaron la vida con esto no, yo no te puedo creer no te puedo creer me arreinaron la jugabilidad yo no tenía que haber tocado nada a ver, vamos acá a ver you are the dark knight who came from a ver, why have you returned to this ok, está bien vamos a resumir no me va a poner a leer todo a ver pasa que está hablando de lo que pasó con el incidente con el leviatán ok una niña esto es más a acordar un poquito para el que haya jugado el Final Fantasy IX donde hay como dos bufones gemelos y ellos hacen magia juntos parecería algo así es una maga blanca y está una maga negra ok tenemos un mago blanco y negro ok, se unieron al party es que hay demasiados personajes en este juego ya no sé cuál se queda conmigo pero soy un sapo de miércoles es el problema a ver, magia a ver, vas a ver No, no. Estas son las cosas que vi. A ver, palón. ¿Qué hace, palón? A ver, no sé. No, equipo no. A ver, inventario. A ver si tengo algo anti-rana. Ahora sí. Vamos. Es que no podía ser. No podía ser así. Me tenían agarrado. ¿Cómo iba a ser así? Es increíble. Me iba a tener agarrado con algo que no quería. Vamos a ver ahora. No le hablo más a ese tipo. Porque me dejó ahí. Es que no le quiero comprar nada. Es que no sé. No le voy a comprar nada todavía. Es que no sé. Es que honestamente no sé. A ver acá. Déjame entrar. A ver. A ver. Wizard Hut. Es todo. Es todo para ellas. ¿Ellas qué equipo tienen? Porque parece que es lo mismo. A ver. Es que tienen lo mismo. Claro. Todas ellas tienen eso. Ok. ¿Dónde deberíamos ir? No sé. Honestamente no sé. Acá parece que venden algo. Acá venden pociones. Acá está el lugar para dormir. Me convendría dormir. No es acá. Tiene que ser arriba. A ver acá. Tiene que ser ahí. Se cae más caro. Se cae más caro tomar. No. Me dejó. Alucinó la cabeza que me convirtió en rana. Y todavía como muy mal gamer. Salía a agarrarme a golpes y a un sapo. Vamos a ver a dónde vamos. Vamos para afuera. ¿Para dónde es que tenemos que ir? Imagino que es para allá. Imagino que es allá. ¿Y eso? Vamos a darle, vamos a darle. A ver. Que es tu incas. Ok. Doscientos y pico de ataque. No sé qué hace el cry. Estoy probando todo. No tengo idea. Vale. Baja la defensa. Bien, bien, bien. O sea que ahora me entra a golpe. Toma. Pero este bicho está muy fuerte me parece a mí. Cure. Sí, a ello obviamente. Black Magic. Vamos a tirarle un Blizz a lo ver. 39. Y por la parte de magia aguanta. 211. ¿Pero cuánto aguantan? ¿Cuánto aguanta? Bien. Bien. Subimos de nivel. Bueno. Aprendió Piro parece. Rise que es revivir. Pero aguanta un montón esa ave Lo único que me va a convenir Es salvar la partida por las dudas Vamos a salvar la partida Ahí Slot 1 No se podría estar pensando mucho Claro que sí Ok, no tengo idea de lo que hay que hacer Yo ya lo guardé por las dudas Porque me parece a mí que acá me van a dar una paliza Más grande que una casa Otra vez este pajarra come Ok, Twincast Vamos a probar el Twincast Twincast Las dos, a ver Hacen Twin las dos, a ver Uy, qué guachazo que le puso ¿Cuánto tarda el Twincast? ¿Tanto va a tardar? Tiene que hacer algo bueno Ahí está Pyroblast Hay que hacerlo más seguido Pero es que no aguanta nada igual Ok, tienen debilidad con fuego Ahora es excelente la experiencia que nos dan Aprendí a Blizzard Pizarra Que es un ataque bien fuerte Protect Pero hay que sobrevivir acá Que es terrible esto A ver Hay que dar la vuelta por Ay, otro bicho más Surprise, ¿a quién? Nosotros a él Sí, nosotros a él Nosotros No No, 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 no Él a nosotros Me cacho en 10 Tomá Black Magic Fire Tomá White Magic Cubre A todo Porque nos están dando No le sacamos nada Igual nos va a meter un golpe Y nos va a reventar Tomá Que le pegue Que le pegue a Cecil Porque si le pega una Me le Ay La reventó La mató White Magic Nomás le rise Por suerte por este lado Nada más solo hay esos pajarracos Pero le va a pegar de vuelta Me la va a matar Bien, bien, bien Bien Ay, Dios Está difícil esto Está bien Subieron de nivel 13 Aprendió Piro Cura Ok Está bueno Van subiendo de nivel Y van Aprendiendo cosas Pero A ver Ya no tienen casi maná A ver Tenemos una tienda por acá Si no estamos muertos Tenemos tres Ok Vamos a hablar Ok A ver Tengo que mirar la pantallera Porque acá Acá lo veo más chico Que acá Ok En el mapa Ok Yo tendría que ir subiendo ¿No? Supuestamente es por acá A ver Ok Si tiene que ser por acá ¿No? Ay Yo lo voy a tener que ir Lo voy a tener que ir guardando De a poco así Porque está Está difícil Está difícil Está difícil Para mí está difícil Vamos a guardarlo de vuelta Sí All right Por supuesto Perfecto 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 Ya que hay un bosque Me va a aparecer otro pajarraco ¿No? Ok Estos son más fáciles Ok Black magic No sé Qué hicieron ahí Pero Vamos a tirarle un Fira Bien Bien El Fira saca más todavía Ok Acá yo le iría a los golpes Para no andar gastando mucho Mucho del maná De eso Fea con fuego Agujas Ay Hasta a mí me dolió Otra vez Otra vez ¿A quién? Ok La otra La otra ¿Qué erizo más? Hijo de Tené cuidado Con el pajarraco Esa Ok A ver Magic Magic ¿Cuál es la paloma? Esa no era la que tenía magia No Esa tiene magia negra Cura A todos ahí Perfecto Estamos curados Si supiera dónde vamos El problema es que no sé A dónde tenemos que ir Ok Vamos a dejarlas ahí A ver Vamos a guardarlo de vuelta Estoy jugando a lo cagón Porque Este final está difícil Les digo Este final es el más difícil Que me tocó hasta ahora Y nos vamos acá Bueno Vamos a dejarlo acá Porque no sé a dónde voy Y No me gustaría estar perdiendo Y no me gustaría estar perdiendo siempre Cada vez que estoy grabando Entonces vamos a cerrar el capítulo ahí Bueno Nos hemos separado de todo Estamos solos Tenemos a dos chicas Parecemos padres Tutores Espero que les haya gustado Denle like Denle like Suscríbanse Compartan con sus amigos Un saludo Un abrazo fuerte Acá Yamir de Yamir Poke Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video